Estamos de regreso en los invitados del director agradeciéndole a todos ustedes la sintonía y les tengo más información sobre este primer congreso eucarístico santo domingo dos mil dieciocho. Les comento que serán los días jueves dos, viernes tres y sábado cuatro. Los tres días será de nueve a cuatro de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Este primer congreso eucarístico tiene el lema con la eucaristía fuente de comunión, impulsemos la misión y tiene como objetivo reflexionar el misterio de la eucaristía para impulsar la participación consciente, activa y fructífera que lleve a un compromiso misionero. ¿Dónde será este congreso? Bueno, les cuento que será en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. El cupo es limitado, pero deben inscribirse en su parroquia. Tiene un aporte de 500 pesos y como les decía, tiene el objetivo de que podamos reflexionar sobre el misterio de la eucaristía para de esta manera poder impulsar la participación consciente, activa y fructífera que lleve a un compromiso misionero. Así que ya lo saben, no se pueden perder este primer congreso eucarístico y ser parte de la historia de que podamos como cristianos católicos, pues impulsar la misión a través del sacramento de la eucaristía. Dos, tres, cuatro de agosto en Santo Domingo 2018 en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si quiere más información puede conseguir en las redes sociales, hay unos hashtag que se están utilizando, que por ahí usted puede filtrar información si usted es tecnológico y quiere obtener más información. Está Congreso Eucarístico 2018, Arquidiócesis SD, Año de la Eucaristía 2018 y Santo Domingo. Así que ya lo saben, busque más información también en su parroquia, se inscriben y ojalá que pueda haber una buena representación de cada una de nuestras parroquias y podamos impulsar la misión a través del sacramento de la eucaristía. La invitación para que sigas con nosotros porque ya tenemos invitados en cabina y aquí veo unas medallas. A mí me dijeron que me trajeron una, yo no sé para qué, porque yo ni brinco, ni salto, ni corro, pero ya es mía. Me dijeron que ahorita me la van a ver porque yo me la tengo que poner, aunque sea un ratito, y tomarme una foto. Así que quédate con nosotros de los invitados del director para que conozcas más sobre esta disciplina del retro reunión.